Le voy a pedir al equipo que nos grave porque hoy en la conferencia de prensa mañanera tuvimos la participación de un joven reportero independiente que le hace un planteamiento sumamente duro al presidente López Obrador, le dice que han hecho una investigación en su medio que se llama Revista 4Q, ¿no? Y que habla de la operación de un presunto cártel de la salud en el Estado de México que involucraría al yerno e hijos de Roberto Madrazo Pintados, pintado, disculpe usted, dueños de la plataforma Chayote y Latinos. Dice Felipe Olivares que se están invirtiendo los recursos de los jubilados y pensionistas en latinos para golpear a su gobierno. Hace unos momentos se nos metió un bot o un troll a los chats, mi querido Jaime, mi querido público consentidor, que nos empezó a llamar a ti, a ti y a mí, lamebotas, paleros y etcétera. Claro, sin nombre, sin apellido y son de estos que siempre hablan muy bien de Carlos Lorel de Mola aquí en Sin Censura, ¿no? Yo digo, bueno, pues de que existen masoquistas, existen masoquistas, pero es raro verlos y que vayan a un lugar donde, pues no, lo que se va a plantear seguramente no les va a gustar como nosotros no iríamos a ver los programas de Chumel o del mismo pseudo periodista Lormontajes, ¿no? Pero bueno, en efecto esto está muy duro, esta acusación es durísima, la respuesta del presidente es también muy muy fuerte, habla de cómo es que en efecto la unidad de inteligencia financiera va a estar atendiendo el caso y van a, pues, revisar este tipo de circunstancias. ¿Cómo ves, Jaime? Yo creo que eso confirmaría, por eso realmente estaban tan preocupados por perder el Estado de México, ese último enclave, no solamente el último vivero electoral del PRI, sino también la gran arcano de recursos que tenía el PRI en ese Estado. En muchos sentidos, el Estado de México se convirtió en la caja grande de recursos que el PRI utilizaba para todo, ¿no? Y poco a poco, Morena, en este avance, que hoy suman ya 23 estados, pues les ha ido tumbando, les ha ido tumbando esa fuente de recursos que mantenían a vivos a organizaciones, a personajes como Roberto Madrazo, a proyectos de desinformación y de latinos y otros medios, ¿eh? Porque yo no sé si ustedes se percataron, justamente en los prolegómenos de las últimas elecciones del Estado de México, Televisa, TV Azteca, todos, todos, todos medios de comunicación privados, estaban arrimando el hombro en defensa de Alejandra del Moral. Y a pesar de todos esos recursos invertidos, pues, Delfina Gómez se impuso. ¿Por qué? Porque la gente ya está harta de esa robadera. Y además, otra cosa, el Estado de México no solamente era cueva de esos malandros que prácticamente se chupaban los recursos del Estado para proyectos personales, empresariales. Fíjate, qué vergonzoso esto, la utilización de las pensiones. Hay que ser verdaderamente un desalmado para aprovecharse de los recursos de los pensionados, para utilizarlos, para hacerlos sudar en beneficio propio en la banca. Entonces, yo creo que esto exige, es imperativo, y sobre todo tratándose de un personaje como Roberto Madrazo, que ha sido la cabeza en la punta de lanza, que ha estado junto con Carlos Lore de Mola y toda esta gente, Enrique Krauss, todos son los que han estado desde el inicio de esta presidencia atacando al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Qué bueno, qué bueno que lo trajeron hoy a colación. Y eso te demuestra hasta qué punto realmente el PRI está hoy herido de muerte. Y no solamente esta denuncia, sino también el hecho mismo de que el PRI se haya convertido en este gigante con pies de barro que se está desmoronando poco a poco, ¿no? Yo creo que en muchos sentidos el PRI está lanzando sus últimos estertores, pero a mí lo que me gustaría, Toño, es que ahora sí, por favor, que haya una investigación que señale, apunte directamente a Roberto Madrazo, que haya rendición de cuentas, algo que desde mi punto de vista no hemos visto hasta ahora. Esa Fiscalía General de la República, Dios mío, con el señor fiscal que parece una tortuga, no avanzamos en uno u otro sentidos. Una de las principales razones por las que Andrés Manuel López Obrador conquistó la presidencia fue precisamente porque el pueblo de México tiene sed, no de venganza, tiene sed de justicia. Quiere que haya rendición de cuentas. Pero esto no ha sido posible por varios factores, porque Andrés Manuel no quiso realmente desestabilizar al país política y económicamente porque él sabía de la fuerza económica que tenían los varones del PRI, sino porque también él sabía que el aparato judicial, me refiero a la Suprema Corte, al Consejo de la Judicatura, no iban a acompañarlo en esa batalla. Es muy dura, será muy dura. Entonces, ojalá que realmente veamos que haya rendición de cuentas, pero yo digo que el gran obstáculo para que haya rendición de cuentas sigue siendo, desde mi punto de vista, la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura. Y un fiscal general, que hay que decirlo, el fiscal general de la República siempre anda missing, desaparecido, ¿no? A pesar de que se conocen que hay investigaciones contra Calderón, contra, en fin, y uno dice, pero sí hay muchas investigaciones, pero ¿qué pasa con esas investigaciones? Nunca llegan a buen puerto, porque cuando no es un juez que les da un amparo, es una investigación que como que le meten debajo de la alfombra. Así es que yo creo que este es un tema muy importante, qué bueno que saltó en la mañanera, y esperemos que este acto vaya más de la denuncia, querido Antonio. Definitivamente, también estoy esperando que verdaderamente la Unidad de Inteligencia Financiera analice esto que se plantea, sin olvidar que antes de que se exhibieran a estas empresas distribuidoras de medicamentos a sobreprecio y que además de todo eran medicamentos de baja calidad en sexenios pasados, antes de que se exhibiera esto, teníamos un Roberto Madrazo incluso hablando del fraude en 2006, siendo como de alguna u otra forma más cercano a la ideología de la Cuarta Transformación y de pronto cambió absolutamente con la idea incluso de crear este medio de golpeteo, este medio de choque chayoteril llamado Latinus. Y bueno, Jaime, permíteme unir a esta conversación y darle la bienvenida a Vicente Serrano con quien nos enlazamos hasta allá, hasta nuestros estudios en la Ciudad de México. Vicente, te vemos, te escuchamos y te abrazamos. ¿Cómo estás, mi querido Toño? Mi querido Jaime, maestro, qué gusto saludarte y saludar a todas las personas, a las miles de personas que están conectadas en vivo y en directo a esta transmisión. Creo que lo dice bien Jaime. Por cierto, Toño, tanto que nos golpetearon cuando le insistimos al presidente Andrés Manuel López Obrador por lo que nos había dicho en exclusiva en una entrevista Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre Enrique Peña Nieto. ¿Qué pasó con esta investigación?